Una muchacha Quiero que me hayan peinado Una muchacha me dijo Quiero que me hayan peinado Para que me lo conozco Que no me tiene mochiao Para que me lo conozco Que no me tiene mochiao Y después que la peiné Me dijo házeme la vuelta Y después que la peiné Me dijo házeme la vuelta Porque a mi se me ha gozado Eso gana la cabeza Porque a mi se me ha gozado Eso gana la cabeza Y la voy a enganchar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!